¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde el rancho Nácar, ubicado este adelante del poblado de La Desembocada y cerca del rancho El Cantón. En este lugar se lleva a cabo en estos momentos un fuerte operativo policiaco por parte de las autoridades municipales, estatales y militares, luego de que aquí sobre la calle Pelícano se registrara un hecho violento. Son problemas, problemas de unas personas que tenían conflictos por aquí en este rancho, el rancho Nácar. El día de hoy, hace unos momentos, se registró una riña aparatosa en donde dejó como saldo una persona muerta. Es una persona que se encuentra en el interior del domicilio, en el ingreso pues del domicilio donde habitaba junto con su familia. La persona, de acuerdo a lo que comentan, peleó con otra persona que anteriormente fue pareja, pareja de la mujer con la que actualmente vivía el ahora oxiso. Las autoridades municipales llegaron aquí a este sitio, empezaron a tomar conocimiento de los hechos y han sido enterados que la persona fallecida está identificada de manera previa o de manera preliminar, como Raúl. Es la única información que ha fluido. Los elementos de la patrulla PB331 han llegado para tomar conocimiento de los hechos. El sitio se encuentra acordonado debidamente. Mientras tanto, las autoridades estatales y judiciales llevan a cabo el operativo de búsqueda del presunto responsable. De acuerdo a lo que comentan, por la salida hacia el rancho El Cantón, ubicaron un vehículo en el que presuntamente se iba dando a la fuga. Se habla de que el mismo está retenido y está el personal de la Guardia Nacional, incluso también aquí, apoyando en este operativo de búsqueda. Mientras tanto, las autoridades judiciales han llegado también para dar inicio con las investigaciones correspondientes. Tal parece que ya había una situación de denuncia. Ya habían denunciado a esta persona, al presunto responsable, el cual se dio a la fuga luego de dejar seriamente lesionado a la persona que está identificada como Raúl y que lamentablemente falleció minutos antes de que llegara la ambulancia B0673 del cuerpo de bomberos, que fue activada rápidamente. Los elementos de seguridad pública municipal, como le repito, mantienen acordonada la calle Pelícanos aquí en el rancho Nácar, en donde llevan a cabo las investigaciones correspondientes como parte del protocolo a seguir. El lugar está acordonado debidamente y está el personal de Guardia Nacional y de la Policía Municipal resguardando hasta el arribo del personal de la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes respecto a estos hechos. Lo único que comentan los paramédicos es que la persona que lamentablemente falleció presenta una herida producida por arma blanca en el pecho del lado izquierdo. Presuntamente la herida afectó, o la puñalada afectó el corazón de esta persona que lamentablemente perdió la vida en el ingreso a su domicilio. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen y con esta información preliminar que se está manejando aquí en el lugar de los hechos. El operativo de búsqueda continúa en los alrededores, toda vez que, como le repito, tal parece que el presunto responsable abandonó el vehículo y posteriormente ha sido a la fuga. Desconocemos si a bordo de otro vehículo, si a pie o si está oculto cerca de la zona donde ocurrieron estos lamentables hechos hace unos momentos. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Ayúdenos a compartir. Muy buenas noches. Muy buenas noches.